¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Juegos Sujetes y Coleccionables y nos encontramos en la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde vamos a ser testigos del Bolo Fest edición 2016, patrocinado por Liverpool, que es parte de tu vida en el desfile navideño, y la verdad es que va a estar súper increíble. Quédense con nosotros para que vean todos los carros alegóricos, los festivales, los shows, los bailes, los espectáculos, todo lo que hacen, que ya saben que es maravilloso. Luz Chávez está ahora en la producción, en la cámara, acompañada de Mitch, apoyada por Ivonne, y bueno pues Bernie, un saludo hasta donde quiera que esté seguramente disfrutando de los Thanksgiving Day. Soy Omar Fruzzi Carrasco, comenzamos Juegos Sujetes y Coleccionables. ¿Qué tal amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables? Soy Omar Fruzzi Carrasco y estoy muy contento porque está arrancando ya de manera oficial el Bolo Fest 2016, aquí en la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, y bueno la verdad es que es muy padre ver cómo ahora ha cambiado la producción del año anterior a este. Tenemos una banda formada por una escuela que es quien encabeza este desfile y obviamente bueno el entusiasmo de los niños, el entusiasmo de los jóvenes siempre es lo que genera o provoca pues una mayor atracción, una, cómo decirlo, una energía única que es la que provoca que la gente se comience a sentir ya emocionada, ilusionada, por el principio de este evento Bolo Fest 2016. Entonces bueno, vamos a ver precisamente un poco de esta banda de jóvenes de una escuela. Bueno, el entusiasmo no les falta, eso es claro, definitivamente. Obviamente como siempre agradecer las facilidades prestadas con toda la gente de Liverpool que pues muy amablemente nos dan la oportunidad de estar en la transmisión de este evento y nos brindan todas las facilidades y todas las comodidades para poder realizar la misma. ¡Oye pues llegó el momento que todos estábamos en presión! ¡Ya hemos listo, puesto! ¡Así es señores! Aquí arranca Bolo Fest, el desfile navideño de Liverpool y abre el contingente de participantes de la marching band de delfines, por favor disfrútenlo. ¡Qué impresionante se ve! . 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 Y bien amigos de Juegos Juetes y Coleccionables, pues estamos arrancando el festival, tal vez el festival más interesante que se ha realizado ya en la Ciudad de México en los últimos años en torno a la temporada navideña y es el Bolo Fest, un evento pues la verdad muy lindo, muy divertido y en este momento está pasando justo frente a nosotros Bolo, yo creo que pues lo verán en la otra toma, a lo mejor le pido a Luz, Luz va a hacer una toma este momento cuando pase Bolo por encima de nosotros, como siempre es maravilloso ver este personaje que se ha vuelto un verdadero ícono de la Navidad en México, creado por Liverpool y que bueno, creo que al final del día alguien una vez me preguntó si esto era o si esto no era como un gancho muy comercial por parte de Liverpool, yo creo que no, yo creo que al contrario, yo creo que de manera muy especial, de manera muy, ¿cómo decirlo? de manera muy linda, han hecho y han realizado un evento que es gratuito para toda la gente que viene precisamente a, ¿cómo decirlo? que viene a disfrutar en familia, que viene a pasarla bien en la temporada navideña, que vienen a cotorrear un buen rato y la verdad es que si bien la Navidad de repente tiene tintas muy comerciales, claro que sí, pero al final siempre nos une y termina haciéndonos, pues disfrutar de una temporada en la cual, creo yo, demostramos lo mejor de nosotros y bueno, ahí va Bolo, Bolo precisamente, un Bolo de 20 metros de largo que está increíble, que está espectacular la verdad y ahí va Bolo precisamente que va encabezando este desfile maravilloso. El siguiente carro alegórico que veremos es el dedicado a un producto de Bandai, que en este caso muy específicamente se trata de un juguete que ganó el año pasado, el juguete del año, el premio al mejor juguete del año en la Toy Fair de Nueva York y nos referimos precisamente a la locura de coleccionar de Shopkins. Una vez que comiences a coleccionarlos no podrás parar. Estos productos que son pequeños objetos de tienda comercial, de centro comercial, que puedes encontrar en cualquier tienda departamental o centro comercial, como pueden ser los lácteos, los abarrotes, las frutas y las verduras, entre todo lo demás alimentos, bebidas, pues carnes, lácteos, todo, todo, absolutamente todo lo que tú encuentras en un supermercado de forma tradicional, lo vas a encontrar en Shopkins pero en una versión pequeñita que puedes coleccionar, que puedes utilizar para, pues para adornar a lo mejor el lugar en donde tú te encuentras. Y aquí bueno, pues van precisamente los chicos de Shopkins y en este momento va a pasar justo frente a nosotros el carro alegórico de Shopkins, donde viene el lápiz labial, donde viene la lechita y donde viene, bueno, todo lo que es Shopkins Candy de Shopville. Recuerden buscar Shopkins, ahora ya hay muchísimas versiones. Adiós a todos los amigos de Shopkins, que son espectaculares. La verdad es que vale mucho la pena coleccionarlos. Nosotros hablando de coleccionables, es uno de los más increíbles. Ahí va la lechita, la lechita es la onda, si la quieren conseguir. Recuerden que en cada paquete de Shopkins grande pueden encontrar ustedes un Shopkin edición especial, que además son muy difíciles de conseguir. Tal vez ustedes no están para hacer el anillo para contárselos, pero hay Shopkins que se han subastado en eBay, que se han subastado en tiendas especializadas de juguetes en cientos y hasta en miles de dólares, porque son de verdad una locura y sobre todo cuando hablamos de ediciones especiales de Shopkins. Muchas gracias con el fondo de Shopkins de Bandai para todos ustedes. Vamos a un corte de volada, no le cambies, quédate con nosotros. Esto es BoloFest 2016 a través de juegos, juguetes y coleccionables. Exacto. Oye, hay que contarles que en México, once you shop, you can't stop. Actualmente, escuchen esto, está a la venta, la temporada número... Shopkins, Shopkins. ...de 148 personajes para coleccionar. Y bien, en este momento, señoras y señores, de parte de Hasbro, viene uno de los juguetes más icónicos de su historia, señor Cara de Papa y señora Cara de Papa, obviamente, cortesía de Hasbro. No sé si ustedes sepan un poco la historia del Cara de Papa, pero Cara de Papa empezó siendo una serie de objetos pequeños que tú le podías colocar a cualquier vegetal. Eran los ojos, los labios, la nariz, las orejas, los zapatos, el gorrito y precisamente era Porero Face o Porero Head. Realmente, estos pequeños objetos de plástico que se colocaban en cualquier vegetal, señor Cara de Papa, le mandamos un saludo muy especial precisamente a todos estos objetos que tú podías comprar veniendo de una cajita y se los podías poner a cualquier verdura, no sé, un pepino, un betabel, una sandía, una papa en este caso. Y bueno, pues, muy especialmente el señor Cara de Papa obtuvo muchísima fama en los últimos años a raíz de la película Toy Story, que fue la que de verdad creo que los mandó, los catapultó a estos personajes hacia la fama mundial. Ahora podemos ver distintas ediciones especiales de Cara de Papa, donde podemos ver, por ejemplo, no lo sé, podemos ver el señor Cara de Papa con distintos mashups, con distintas mezclas, como personajes de Star Wars, como personajes de Transformers, etcétera, etcétera. Se han hecho muy buenas alianzas en ese sentido y la verdad es que vale mucho la pena coleccionar todas las versiones especiales. Hay versiones navideñas, hay versiones de Halloween, hay versiones del Thanksgiving Day, hay versiones del Día del Amor y la Amistad, tanto en el señor como en la señora Cara de Papa. Que bueno, pues, como bien sabemos, Hasbro lo trae para todos ustedes. Seguramente lo podrán encontrar en sus tiendas departamentales favoritas, en sus tiendas de autoservicio y en sus jugueterías preferidas, donde podrá ser, sin duda alguna, y sin duda alguna y muy recomendable, de manera muy especial, yo creo que uno de los mejores regalos que se pueden pedir y dar en esta temporada navideña. Vamos a seguir viendo el desfile, amigos, de Juegos Juguetes y Coleccionables, eso está increíble. Papá, tu persona, soy en un like a planta, maténo, 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 maténo. Y bien amigos de Juegos Gets y Coleccionables, continuando con este desfile de BoloFest, vemos ahora el carro alegórico de una de las marcas más icónicas de juguetes en todos los tiempos del mundo mundial y del universo universal de toda la humanidad humana, nos referimos al carro alegórico de la marca Mattel, que hoy viene promocionando a Barbie con Dreamtopia, esta nueva línea de Barbie. Obviamente tenemos todo lo que es Hot Wheels, atrévete con sus nuevos slogans y con sus nuevas pistas y con sus nuevos estilos de juego que son únicos e increíbles. Y por supuesto Fisher Price, Bob el Constructor, saludos a Bob el Constructor que está aquí atrás de nosotros. Y no podían faltar sin duda alguna, bueno pues en este desfile, los personajes que más nos divierten, que más nos entretienen desde niños, acá vemos a Donatello, Rafael Miguel Ángel y Leonardo de las Tortugas Ninja. que precisamente, bueno pues hacen acto de presencia en este BoloFest como desfile. Y obviamente, bueno pues la gente de Liverpool que trae por ejemplo a todas estas chicas que van a hacer presentaciones y bailes, ataviadas obviamente con todo el estilo de la gala que merece un evento como BoloFest. Vemos a Thomas el Tren que seguramente hará alguna aparición interesante. Y bueno pues vamos a ver poco a poco de este lado, quiero ver un poquito que es lo que está pasando acá en el festival ¿Y qué es lo que hacen cada uno de ellos? Baila, beatbox, boogie, clap, 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 baila, beatbox, boogie, clap, 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 baila, ritmo, mueve los pies, mueve la cintura una y otra vez. ¡A bailar y disfrutar! ... ... ... Discovery Kids se hace presente, amigos de Juegos Gets y Coleccionables, con tal vez uno de los personajes más interesantes en los últimos años, que es Peppa Pig de Discovery Kids. Y ahí va Peppa Pig en su tren maravilloso cargado de regalos con todos sus amigos. La verdad es que es hermosísimo ver a estos personajes en carros alegóricos que provocan y que generan la emoción de los pequeñines que se encuentran en la grada principal. Esa es como la grada de lujo, la que se encuentra aquí atrás, donde está como la gente que llegó más temprano. Obviamente hay una estación, una zona rosa, que le podemos llamar así la zona rosa, en donde todos los vehículos y carros alegóricos se detienen un par de minutos para que la gente los pueda apreciar con mayor detalle. Y hay distintas zonas rosas colocadas así a lo largo de todo el paseo de la Reforma. La verdad es que se engalana esta avenida de una manera única e increíble y nosotros somos parte de esta gala en Juegos Gets y Coleccionables, al igual que ustedes. Pues este desfile navideño se va a ver engalanado en este momento con la presentación del carro alegórico de la marca de juguetes más importante a nivel mundial hoy en día. Y me refiero precisamente a una marca que ha ganado premios diversos y que se considera precisamente como marca, la marca más grande que hay actualmente en licencias y la marca más grande que existe hoy en día, históricamente hablando, es una marca que ya cumple muchísimos años y que se ha preservado a lo largo de los mismos como una de las favoritas de todos y es precisamente Lego, con estos bricks de Lego que son increíbles, son maravillosos, espectaculares. Y a continuación vemos aquí el carro alegórico de Lego City que es precisamente una de las líneas más atractivas y más interesantes de Lego que existen hoy en día. Un carro muy bonito con mucho trabajo multimedia. En las ventanas del avión podemos ver las pantallas donde van los pasajeros precisamente del avión bastante contentos viendo a todos los que nos están saludando. Y bueno, pues eso es el mundo del Lego que precisamente es increíble y espectacular y que vamos a ver ahora, bueno, se va a detener aquí en la zona mixta, en la zona rosa por decirles nuevamente porque siempre traen una serie de cuestiones, pues, atractivas y espectaculares de Lego. Les habla el Capitán Turbina. Favor de abrochar sus cinturones y prepárense para echar a volar su imaginación. Siguiente parada, Lego City. Amigos de Józquez y coleccionables desde el BoloFest 2016 por parte de Liverpool, que es parte de nuestra vida, vemos ahora el carro alegórico de NERF porque es NERF o nada, que es el juguete de lanzadores. Yo creo que más espectacular que ha existido en toda la historia. La verdad es maravilloso. La línea de NERF es increíble y aquí vemos, bueno, pues a los chicos NERF que como tal son exactamente tal cual el juguete de NERF, llenos de acción, llenos de emoción, llenos de energía, vigorosos, poderosos como son toda la línea de lanzadores de NERF. Y les recuerdo que hoy, bueno, pues no solamente la línea de NERF es para chicos, también hay una línea maravillosa para niñas de NERF que es espectacular. La verdad vale la pena que vayan a su juguetaría favorita y vean todo, absolutamente todo con lo que cuenta NERF. ¿Es NERF o nada? ¿Es NERF o nada? Amigos de Juegos Getzy Coleccionables, en este momento llegan justamente a donde estamos nosotros. Yo creo que los personajes que marcaron una era, un antes y un después sin duda alguna en la televisión, en las caricaturas, en todo lo que tenga que ver con este famosísimo Girl Power, y me refiero ni más ni menos ni menos ni más que a las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas de Cartoon Network que son increíbles y que, bueno, pues han vuelto y han llegado con toda la energía. Y aquí vemos a Bombón, a Burbuja y a Bellota haciendo su aparición en este momento en el Bolo Fest. Y vienen precisamente volando como solo ellas saben hacerlo, a defender la Ciudad de México porque hoy se dieron un descanso de saltadilla. Y han venido a defender precisamente y acompañarnos, ¿por qué no?, a lo largo de este Bolo Fest 2016 por parte de Liverpool. Que la verdad es increíble ver a estos tres personajes, yo crecí viendo a las chicas superpoderosas, ya en mi época más adolescente, por así decirlo. Y bueno, pues aquí va precisamente Bombón, Burbuja y la favorita yo creo que de todo mundo, incluyéndome a mí, de las chicas superpoderosas. Es Bellota, la más ruda y la más densa de todas. Precisamente un gran dibujo animado que además, bueno, ha tenido distintos remakes, versiones de animación japonesa, homenajes, live action. Bueno, un montón de cosas increíbles que la gente ha realizado en torno a The Power Profits. Y bueno, pues con el nuevo tema que traen y con este lanzamiento que han hecho las chicas superpoderosas, están viendo ustedes la transmisión maravillosa, increíble y especial de Bolo Fest 2016 a través de juegos sujetes y coleccionables. En la lucha hay que brillar, todos las chicas superpoderosas, todos derrumbar, a triunfar y no denunciar, todos las chicas superpoderosas. Vuelan listas para la acción, superhermanas con amor, derrotando a la maldad, con diversión y amistad. ¡Vuelan listas para la acción, superhermanas con amor, derrotando a la maldad, con diversión y amistad. ¡Vuelan listas para la acción, superhermanas con amor, derrotando a la maldad, con diversión y amistad. ¡Vuelan listas para la acción, superhermanas con amor, derrotando a la maldad, con diversión y amistad. ¡Vuelan listas para la acción, superhermanas con amor, derrotando a la maldad! El desfile mágico que hacen en el Parque de Diversiones comienza a caer la nieve en un horario especial. Se llena de luces, se llena de música, se llena de magia y bueno, pues puedes ver y vivir la Navidad de una manera única e increíble en el mejor parque de diversiones que hay en toda América Latina, que es Six Flags México. Un saludo a todos nuestros amigos de Six Flags, que seguramente los estarán esperando con los brazos abiertos en esta temporada y durante todo el año recuerden ver todas las promociones del pase anual porque son buenísimas, yo tengo mi pase anual la verdad es que siempre que puedo lo aprovecho y vale muchísimo la pena, además en esta temporada sacan unos coleccionables espectaculares de navidad en torno a los personajes de la Warner Brothers, a los personajes de la DC Comics y a todo lo que precisamente rodea la magia de Six Flags México, vayan diviértanse en familia, disfruten de la adrenalina de los juegos, pero también disfruten por completo todo lo que es el Christmas in the Park Ben, vamos a seguir viendo algunas cosas interesantes, por ahí vienen algunos otros carros alegóricos que vamos a ver más adelante, quédate con nosotros de estos juegos Gets y coleccionables Es navidad Tiempo de soñar La noche Brilla Tu corazón Se siente de magia A quien Six Flags Es navidad Bien amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, desde este Bolo Fest 2016 en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, ¡hacen acto de presencia los Tsum Tsum de Disney! Estos juguetes maravillosos que a mí en lo personal me encantan, me fascinan. Hay tantas versiones, hay versiones chiquititas, pequeñitas, versiones medititas, versiones grandestas, hay carritos por ejemplo Tsum Tsum, hay muñecos de peluche, hay una cosa increíble de Tsum Tsum y además cada vez siguen saliendo más y más waves y además vamos encontrando los Tsum Tsum como especiales que son difíciles de conseguir. Si no, pregúntenle a Luz acerca de los de Lilo y Stitch, especialmente los de Stitch que cada día son como más y más cotizados, de hecho apenas hace poquito salió el otro wave de Tsum Tsum que ya pueden encontrar en Liverpool, seguramente lo van a poder encontrar, tienen muchísimo Tsum Tsum, ahí pueden encontrar también los Plush Toys que también son exclusivos de Liverpool y pueden encontrar incluso el coleccionador este Stitch enorme que trae el espacio para que pongan varios Tsum Tsum. Bueno, hay muchísimas cosas en torno a este juguete increíble que se ha vuelto una sensación y que la verdad ha pegado con todo. Este año también obtuvo muchísimas nominaciones en la Toy Fair de Nueva York, le fue bastante bien a nivel mundial y generó como mucha expectativa de su llegada a México. Llega a México con mucha fuerza y la verdad se mantiene actualmente todavía de una forma pues poco más que espectacular. Bueno, vamos ahora al carro alegórico de Disney que trae bueno, inspiración en esta ocasión de Frozen con Olaf y obviamente Elsa y Anna en un pastel. Vemos a Ding Dong y a Lumière de La Bella y la Bestia hablando de y obviamente a La Sirenita con Rumber y Sebastián que bueno pues de manera increíble en un carro alegórico precioso anuncian este maravilloso eslogan de Soy Princesa Siendo Yo y bueno pues todas las pequeñas, todas las nenitas que ven vestidas como las distintas princesas. Aquí podemos ver a princesas como Jasmine, como Cenicienta, como Bella, como vemos por ahí vestidos color de Mulan, de Anna, de Elsa, de Princesita Sofía, de Ariel. Bueno, todo lo que se pueden imaginar en torno a lo que tiene que ver con el maravilloso y mágico mundo de Walt Disney. Que los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, de ella y de ese azul. Vamos a ver a continuación tal vez uno de los carros alegóricos más atractivos, más interesantes y más esperados de todo el desfile. Porque bueno, la marca que vamos a ver a continuación para mí en lo personal y para muchos a nivel mundial sigue siendo y será la marca más importante de la marca, de la productora Pixar. Y me refiero ni más ni menos, ni menos ni más que a Cars. Y en esta ocasión en un carro que imita precisamente muy bien a Radiator Springs, viene en la parte superior el más amado por todos, el favorito de todos los vehículos de carreras, el Rayo McQueen. Que hace acto de presencia de una forma increíble, espectacular. La verdad, el diseño del Rayo McQueen es hermoso, es maravilloso. Es un carro alegórico precioso en el cual, bueno, pues podemos disfrutar de una manera única de este gran personaje y obviamente anunciándonos ya o dejándonos ver que no falta mucho para que podamos ver y disfrutar de otra aventura más de estos personajes en la secuela de Cars, que será Cars 3. Y pues estaré estrenando un buen rato, Juan, una historia de Star Wars, sin duda alguna será un fenómeno a nivel mundial, ya lo está haciendo, ya está llamando mucho la atención, ya está generando mucha atracción entre todos los fanáticos de Star Wars, de la saga y los que no son también, porque esto nos adentra o nos da como la pauta de lo que va a ser en algún momento, de lo que va a ser a futuro, precisamente la historia en la saga de Star Wars. Desde antes de los famosos episodios 4 y obviamente hasta la nueva trilogía que ya se está lanzando y que seguramente ya dentro de muy poco tiempo ustedes estarán viendo y disfrutando. Y bueno, es así que vemos ahora aquí parte del Imperio Galáctico, parte de estos representantes rodeos obviamente de Stormtroopers en Rogue One, una historia de Star Wars, todo lo que tenga que ver con el Imperio Galáctico, del cual bueno, pues si ustedes son fans del lado oscuro igual que su servidor, seguramente apoyarán la campaña de unirse al Imperio Galáctico. Spider-Man hace acto de presencia en este momento en el Ball of Est, en donde podemos ver sin duda alguna un globo muy padre, muy llamativo, muy atractivo, de gran tamaño, con el personaje favorito de Stan Lee. Y sin duda alguna, hablando de Spider-Man, nuestro amigable vecino y que sin duda alguna, sin duda alguna, es y seguirá siendo todo un representativo de la cultura pop norteamericana y mundial. Spider-Man, que bueno, muchos de ustedes lo conocen con su identidad secreta de Peter Parker, entre otros más. Que no me voy a meter en broncas, que si ven Really y otras historias, bueno, Spider-Man de manera tradicional va a estar estrenando película muy pronto, por ahí como siempre seguramente estará estrenando más juguetes y estará estrenando una nueva caricatura, como la de cada dos o tres años que sale, en donde me lo van modificando y me lo van cambiando más, con todas las versiones Ultimate, Mega Ultimate, Super Ultimate y Ultra Ultimate y Mega Giga Ultra, Super Ultra Multiverse Ultimate de Spider-Man, que podrán disfrutar ustedes seguramente en algún momento. Y bien amigos de Juegos Gets y Coleccionales, estamos viendo la banda de Vans, que precisamente, bueno, pues trae todo su espectáculo, trae todo su show. Estos tenis, que bueno, en esta Navidad los invitamos a disfrutar con Vans, para que la pasen de maravilla, con los mejores tenis que existen y con los más divertidos, con sus modelos especiales y con las ediciones únicas y exclusivas, que de repente van saliendo de distintos íconos de la cultura. Y bueno, pues esta es la banda de guerra de Vans, la cual, bueno, pues sin duda alguna es maravillosa. Y venimos acompañados de un carro alegórico, la verdad, bastante padre, donde vemos precisamente a los tenis Vans, haciendo alarde de sus habilidades de saludar. Ahora sí saludan los tenis Vans, hola a todos los tenis Vans, hola a todos los tenis Vans, aceleraron los tenis Vans, ya le metieron velocidad a los tenis Vans, adiós a los tenis Vans, adiós a los tenis Vans, recuerden que Vans, con toda su línea de Off the Wall, desde 1966, la van a poder disfrutar, junto con sus ediciones especiales. Vamos a seguir transmitiendo a través de Juegos Gets y Coleccionales. Para todos los fanáticos, precisamente, de la línea más divertida que puedan imaginar, con imaginación espectacular para todos nosotros, llegan los piratas de Playmobil, con este barco pirata, que es siempre extremo, y que yo creo que es uno de los juguetes más divertidos que hemos podido encontrar a lo largo de nuestras vidas, en sus múltiples y diferentes versiones, que año con año, con año, con año van saliendo. Bueno, pues obviamente, sin duda alguna, uno de los más espectaculares juguetes que pueden encontrar de la línea Playmobil, es el barco pirata, el cual es increíble, la verdad, siempre tiene muchísima atracción, siempre es interesante, siempre es divertido, y siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. Playmobil es una línea que despierta y desata la imaginación de chicos y grandes, con todas sus líneas fantásticas, espectaculares, desde las cosas más reales que puedas imaginar, hasta lo más fantástico e increíble que puedas encontrar en el mundo, dragones, castillos medievales, y obviamente no pueden faltar los espectaculares e increíbles piratas de Playmobil. ¡A la línea de juguetes! Y bien amigos de Juegos Guets y Coleccionables, uno de los carros más esperados por todos nosotros seguramente, porque bueno pues, en este año desató una euforia nueva a nivel mundial, es Pokémon, donde bueno, yo creo que todos podremos divertirnos mucho con todo lo que es Pokémon GO, pero Pokémon Sun y Pokémon Moon, precisamente para el Nintendo 3DS, son lo más espectacular que se puedan imaginar, no hay punto de comparación, no hay punto de comparación entre el juego como tal de red social, que es muy padre la verdad, Pokémon GO, a mí me encanta, contra lo que son las versiones de Nintendo 3DS o Nintendo DS en su momento, o Game Boy, o lo que ustedes se imaginen que ha salido, la vez que siempre Pokémon es ultra, super, mega, espectacular, y aquí vemos todo un desfile de Pokéballs que se hacen presentes en este evento de Ball of Base 2016, traído a todos ustedes por Liverpool, que es parte de tu vida, donde puedes encontrar todos los juegos de Pokémon, así como tus personajes favoritos, y obviamente por nosotros, Juegos Juguetes y Coleccionables. Y bien amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, sin duda alguna, uno de los vehículos más esperados también por todos ustedes, y por todos nosotros, es el vehículo de My Little Pony, que en esta ocasión viene promoviendo de nueva cuenta a Equestria Girls, con esta maravillosa imagen, con este gran carro alegórico, y todo el mundo increíble y espectacular y mágico de My Little Pony, que la verdad ha sido, bueno, pues mucho más atractivo en los últimos años, y que bueno, pues un saludo especial para todos los Ronis que nos siguen, y para toda la gente que es fanática de My Little Pony Equestria Girls, la magia de la amistad y todo lo que existe en torno a lo mismo. Seguimos transmitiendo desde Ball of Base 2016, Juegos Juguetes y Coleccionables. Tatooime que sea Azul, con este tipo de relievediles, no tulipán, no tulipán, no tulipán, no tulipán, no tulipán, no tulipán, el mal de ustedes. La de las siete vamos a luchar, la de las siete hay que demostrar, la lucha que está, estamos listas y vamos a celebrar, La noche a fiesta La noche a fiesta La noche a fiesta Y bien amigos de Juegos Gets y Coleccionables Desde este Bolo Fest 2016 en Paseo de la Reforma En la Ciudad de México Pues ahora se actúa de presencia el líder de los autobús El todopoderoso Optimus Prime Que se hace presente en este Bolo Fest Y bueno pues ya saben que de por si Los Transformers son espectaculares Y bueno pues ver este trailer Optimus Prime es increíble Vemos a unos chicos que seguramente van a hacer ahorita un espectáculo Allá en la zona rosa Y detrás de ellos acompañando precisamente A el líder de los autobús Viene el quien es pues por muchos considerado siempre su mano derecha Tal vez uno de los autobús más interesantes y atractivos Y más carismáticos de todos los tiempos Como siempre lo ha sido Es Bumblebee en su versión Camaro Espectacular y único La verdad muy padre Y bueno pues vamos a seguir viendo y disfrutando De este maravilloso Bolo Fest 2016 Por parte de Liverpool y Juegos, Juegos, Juguetes y Coleccionarios Bienvenidos al Bolo Fest Soy Optimus Prime Líder de los autobús No dejemos que los Decepticons arruinen la Navidad Bumblebee, cuidado Decepticons a la vista Autobús, transfórmense y avancen Y bueno amigos de Juegos, Juegos y Coleccionarios desde el Polo Fest 2016 Traído a ustedes por Liverpool y por Juegos, Juegos y Coleccionarios Tenemos ahora de parte de Bandai A los Power Rangers Con toda su espectacularidad Y bueno pues la verdad es que yo siempre me he considerado fan de los Power Rangers Ya más de 20 años Ya mucho tiempo de ser de verdad Los más interesantes personajes Sentai de América Obviamente basados en los Sentai personajes de Japón Pero con ese toque americano que se les ha dado a través de Saban Y bueno pues Bandai los trae ahora en su nueva línea Que es Power Rangers Dino Charge La cual es espectacular Y bueno pues obviamente ustedes van a poder encontrar No solamente los juguetes de Dino Charge Sino también de Super Dino Charge Que ya están seguramente en sus tiendas favoritas Especialmente en Liverpool Y vamos a ver un poco de este espectáculo de Power Rangers Super Dino Charge Y bien amigos de Juegos Gets y Coleccionarios Ustedes saben que ahora contamos con una nueva sección de videojuegos Donde bueno pues hemos estrenado con doctores toda la cosa Y pues como no puede faltar el maravilloso mundo de los videojuegos Menos puede faltar el increíble y espectacular mundo de Nintendo Que hoy trae Super Mario Maker para 3DS En esta versión que está increíble De verdad tienen que hacerse Ustedes tienen un 3DS de Mario Maker Que está espectacular Es el mejor juego de Mario que se ha hecho en los últimos años Si lo tienen para la versión de Wii U Créanme la versión de Nintendo 3DS No le pide absolutamente nada Y es por demás maravillosa Además la pueden llevar a cualquier lado Si no tienen su 3DS háganse de un 3DS XL O de un 3DS normal O incluso de un Nintendo 2DS El cual en estas navidades seguramente será uno de los objetos del deseo más amados Y cotizados y queridos por todo el mundo Y bueno nos acompaña Mario Bros En este precisamente paso de los juguetes de Nintendo Promocionando en esta ocasión un juego muy especial que es Mario Y recuerden que también hay una línea de juguetes espectacular En torno a todo lo que es este aniversario de Mario Bros Junto con el lanzamiento de la versión de Wii U Y obviamente la versión de 3DS Y seguimos en el BoloFest A través de juegos juguetes y coleccionables Y bien amigos de Juegos Gets y coleccionables En vivo y en directo desde BoloFest 2016 En la avenida Paseo de la Reforma En la Ciudad de México Traído a todos nosotros por Liverpool Que es parte de nuestra vida En esto que es el festival del desfile navideño Más increíble que podemos encontrar Ahora vienen precisamente unos de nuestros personajes favoritos De la televisión, de cuentos, de libros, de películas De muchas cosas Y nos referimos precisamente a los personajes de Plaza Sésamo Los cuales bueno pues son personajes Que han dado la vuelta al mundo Y que nos han visitado año con año Y que nos han traído increíbles, maravillosas historias Y bueno efectivamente como dice Plaza Sésamo Están de vuelta Y hoy en día los puedes disfrutar A través de distintos canales de televisión Sin duda alguna una de las series más interesantes Y educativas que han existido No solamente por toda la temática que los engloba Sino por lo divertido que son Veamos y disfrutemos un poco acerca del show de Plaza Sésamo Te cursamos, te信 tu encuentro por todos lados Mientras tocamos Es muy mucha dirigente de televisión Mientras tocamos Y bien amigos de Juegos Jujetes y Coleccionables, estamos llegando prácticamente a la recta final de este Bolo Fest 2016, festival navideño traído a todos ustedes por Liverpool, que es parte de mi vida, parte de tu vida y parte de nuestra vida, y obviamente por tus amigos de Juegos Jujetes y Coleccionables, hemos visto pasar a los duendes, hemos visto desfilar grandes carros alegóricos, marcas maravillosas como Cartoon Network, Bandai, Hasbro, Mateo obviamente, Six Flags México, Kidzania, Bands of the Wall, Lego, obviamente pues Discovery Kids con Peppa Pig, Barbie, Hot Wheels, Transformers, Power Rangers, Tortugas Niña y muchísimas cosas más, que la verdad han sido divertidísimas, han sido increíbles, un evento que cada año se hace más atractivo, más interesante y más divertido, y que con cada edición nos damos cuenta del gran cariño que le ponen todos los organizadores para realizarlo. Agradecemos de todo corazón a todas las personas que nos brindaron las facilidades y las invitaciones para estar nosotros aquí presentes, como medio de comunicación y poder llevar a todos ustedes la transmisión, tanto en vivo en algún momento, conforme nos lo permitió la señal, como en este video especial que ustedes están viendo en este momento, a través de nuestro canal de YouTube, página de internet y redes sociales, juegos sujetes y coleccionables, la verdad es que ha sido un gran evento, un gran desfile, la gente se la ha pasado de maravilla, el show pues está terminando en esta parte y llegará obviamente atrás en el último de los carros alegóricos y sin duda alguna el más espectacular de todos, el más esperado, el carro de Liverpool, el cual año con año se han esforzado por hacer un gran, un gran vehículo, que sea atractivo, interesante, llamativo y además, bueno pues que obviamente traiga al personaje más querido de todos nosotros, al personaje más amado que es Bolo en este evento y que se ha vuelto muy espectacular, acompañado tal vez de uno de los personajes famosos, más famosos de todo el mundo y más conocidos, sin duda alguna, a nivel mundial, no solamente en cualquier temporada, sino especialmente en la temporada navideña, navideña y bueno pues acompañando precisamente a Bolo y en el vehículo, en este carro alegórico de tren, es un espectacular tren rosa de Liverpool que van a ver a continuación pasar por atrás de nosotros, verán a todos los duendes, verán a todos los personajes más representativos de Liverpool en sentido y bueno pues obviamente con esta locomotora estamos terminando prácticamente el desfile BoloFest y así de igual manera esta transmisión que hemos tenido, el gran placer y el gran honor de llevar a todos ustedes, la verdad es que ha sido un gran evento, ha sido muy divertido, la hemos pasado muy bien, nos la hemos, nos hemos encontrado gente maravillosa, nos la hemos pasado de maravilla, hemos disfrutado, pero sobre todo nos hemos llenado e inundado ya desde este momento de la maravillosa magia de la navidad a través del BoloFest y de Liverpool que lo ha traído para todos nosotros, recuerden visitar Liverpool para encontrar sus juguetes favoritos en esta navidad y los mejores regalos que podrán ustedes disfrutar, regalar y pedir y bueno pues precisamente con este maravilloso carro alegórico en forma de un tren que ustedes están viendo pasar, lleno de juguetes, lleno de magia, lleno de diversión y obviamente lleno de personajes, nos despedimos con BoloFest y con Santa Claus que como siempre tienen que cerrar este maravilloso desfile, gracias nuevamente por seguirnos y por estar con nosotros, por acompañarnos y todas las personas que estuvieron en la organización de este evento que son muchísimas y que se hacen cargo precisamente de la seguridad, de la tranquilidad, de la organización, de los efectos especiales, a todos los carros alegóricos, a todas las jugueteras que participaron, a todas las personas que voluntariamente también estuvieron aquí realizando una labor, haciendo parte del espectáculo y siendo no solamente parte de la magia del BoloFest, sino también magia de la navidad. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión, los que estuvieron en vivo, los que nos están viendo ahorita a través de este programa especial, no me queda más que agradecer precisamente a toda la producción de Ojos Gets y Conoleccionables, Luis Chávez que en esta ocasión estuvo apoyando, a Ivonne que también estuvo haciendo la labor de camarógrafa por acá en otro lugar, a Mish que también estuvo llevando parte de la transmisión en vivo, al equipo de producción que está en los Estados Unidos ahorita disfrutando del Thanksgiving Day, del Black Friday y que tendrán para ustedes también cosas muy especiales, yo soy Omar Elfruz y Carrasco agradeciéndoles el que nos hayan seguido en esta espectacular y maravillosa cobertura del BoloFest 2016, nos vemos la próxima con más juegos juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete!